No sé No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene tu boca Que domina mis antojos Y a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto a Dios Le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Y hacen que me sienta esclavo Y amo del universo De noche cuando me acuesto A Dios le pido Que cuando me besan tiemblo Y hacen que me sientas clavo Y amo del universo Y a mi ser Y ai